Así es, es solo un color. Nunca me ha gustado realmente el amarillo. Pero hace poco algo sucedió. Son vacaciones de verano. Eso significa que he estado alejándome poco a poco de las plataformas que uso. De aquello a lo que estoy acostumbrado. Así que pensé en volver lentamente. Ya sabes, sacudir el polvo un poco. No estar tan oxidado. Así que decidí volver al modelado, al dibujo 2D, a lo que ya conozco. Porque estas son mis herramientas. Pero este color solo apareció de pronto. Como una idea que no te puedes sacar de la cabeza. Así que en vez de resistirme, decidí usarlo. Ir con ello, ¿sabes? ¿Por qué no? Y poco a poco, muy sutilmente, pero constante, se volvió absolutamente todo. No me reservé nada. Más color, más color. Más espacio de trabajo, más espacio de trabajo. Más canvas, más canvas. Lo que sea que fuera, y a donde fuera que me llevase. Resulta que no volví exactamente a la arquitectura o a lo que conocía en su lugar. Creo que solo solté una idea que tenía conmigo desde hace tiempo. Y ahora, ahora el camino está completamente despejado para volver a poner este tren en marcha. ¿Quién lo hubiera pensado? Solo un color. Un simple color. Las ideas que más nos distraen y no tienen sentido son las únicas que tenemos que seguir. ¿Alguna vez has tenido esas ideas que te interrumpen, inoportunas, que llegan de pronto? Pero, ¿sabes por qué no seguirlas? Ver a dónde nos llevan. Como Shane Coysan alguna vez dijo, a veces tienes que pintar el sol de color morado solo para saber lo que se siente estar a cargo. No es amarillo. Tampoco es exactamente naranja. Tampoco dorado. Ahora sé que es ámbar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!